Hola, soy, buen día, soy Ulisse González Uy, lo toca contra esto Placa, 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 placa Placa, placa Jugamos contra esto Pa, la Queo Ahora jugamos contra esto Está matando a ese, está matando a ese Bueno, ahora Sigo yo, hay que darle la paliza a estos muchachos Un diamante Ahora nosotros tenemos la ventaja Placa, 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 placa Tenemos 16 diamantes Y le ganamos, chicos No vale Que le den mucho like Por favor Que le den 3000 likes Por favor Y se termina el video Pro Algo Gracias.